Hola, hola, saludándolos aquí desde el Estadio OmniLife en Guadalajara, México, llegando aquí a nuestra casa chiva. Estamos aquí en el primer día de las extravaganas, esperemos que tengamos muchas sorpresas. Unas de ellas ya fueron los nuevos productos que, bueno, ya les estaría platicando qué tal. Todavía no los pruebo, apenas los compré ahorita en el Cedis. Y también el lanzamiento del maquillaje POM, que, bueno, ya lo más que esperadísimo el maquillaje. Y, bueno, tres cremas para la línea de hombres también. Entonces, bueno, vienen cosas muy padres. Les estaré platicando, pues ahora sí que todo lo acontecido en este Estadio OmniLife 2017 en Guadalajara. Y pues seguimos en contacto. Bye, bye.